Una vergüenza la red carretera de la zona rural en el sur de Quintana Roo. Las vías están completamente destrozadas, carecen de mantenimiento y no cuentan con señalizaciones, en tanto que los oficios para la reparación por parte de los delegados y comisariados se apilan en los escritorios de las dependencias de gobierno. Catalina Ortiz Hernández es alcaldesa de la comunidad de Cerro de las Flores, comunidad donde solo han hecho promesas, pues tanto las calles de la comunidad como la carretera federal y los caminos a que cosecha han permanecido en total abandono. Claro que se ha hecho promesas, pero hasta el día de hoy no se ve nada, nada, no hay resultado. Pues fíjate que a veces sí, a veces sí porque no atiende a la gente o a las comunidades que en realidad lo necesita. Ya tiene mucho, hemos estado dialogando con muchas personas que está totalmente abandonado. La peor parte se encuentra en los campos, donde los caminos se vuelven completamente intransitables, por lo que los labriegos dependen de los caballos para poder accesar. Nada, los caminos a que cosechas algunos tienen, pero pues son pedacitos nada más y viene la lluvia y todo lo vuelve a lavar porque no lo compactan bien, también están malas condiciones. Pues la gente tiene que meter caballo porque no pasa carro. Para Notivisión, Rosy Dorado.